¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Encantado de estar aquí. ¿Tienes ganas de ver la película? Un montón. La verdad que a mí estos tipos de películas me encantan y sobre todo con el reparto que hay tan espectacular, pues sé que lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿La primera la viste en su día? ¿La? La primera parte. La primera parte no la he visto. ¿Vas a ver la segunda sin ver la primera? A veces toca ver las segundas partes sin las primeras. A veces me ha pasado, pero bueno, yo me engancho rápido. Yo me engancho rápido a todo. Bueno, si te sirve de consuelo, la segunda no tiene nada que ver con la primera. ¿No? Ah, bueno, pues eso ahí me dejas tranquilo, ahí me has dejado bastante tranquilo. Oye, ¿y tú en tu música vas a sacar ahora ya, está a puntito de caramelo, ¿no? Ya el single con Belinda. Ahora viene la colaboración con Belinda que se llama Me Encantaría y bueno, tengo muchas ganas de que salgas. Es una artista que siempre me ha gustado desde pequeño y creo que la canción que hemos hecho juntos a la gente le va a encantar. Yo creo que sí. ¿Tienes fecha de salida? Porque he visto el pre-save. Pues sí, sale este viernes. Este viernes sale, ya mismo. Así que nada, contentos, los nervios a flor de piel. Además voy a organizar un evento donde vienen un montón de colegas y bueno, estamos ahí todos súper emocionados con este lanzamiento y pinta increíble, la verdad. ¿Y el vídeo lo habéis grabado? ¿Lo vais a sacar también el viernes? Sí, el vídeo lo hemos grabado aquí en Madrid juntos y también es un vídeo muy, muy especial. Yo creo que nadie se espera ver a Belinda tal y como la van a ver en este videoclip. Muestra algo nuevo, muestra algo diferente y creo que va a causar un impacto ante la gente. ¿Y a ti te vas a impactar también o no? Hombre, también. Llevo un cambio de look interesante en este vídeo que como lo rodamos hace tiempo ya no lo llevo pero sí que es verdad que me puse el pelo azul, me puse lentillas azules, en las uñas también me las puse azules. Es como que el look está muy chulo y bueno, disfrutamos un montón rodando este videoclip aquí en Madrid juntos. ¿Y el single, el último que había sacado, era Espinita Clavás? Sí, Espinita Clavás es lo último que he sacado. Bueno, la sacó Lérica, que estoy yo como colaboración y la última canción que yo lancé fue Quiero Decirte con Ana Mena que por cierto me lleva una alegría muy grande de saber que hemos entrado a los 50 de España hace muy poquito, estamos en el 43 y subiendo, ¿no? Es como que poquito a poco vamos consiguiendo todos los objetivos que nos propusimos con esta canción y más así que muy contento. Con Ana Mena vosotros dos habéis crecido prácticamente a la par. Totalmente, bueno, somos, me atrevería a decir, mejores amigos desde pequeño siempre que hemos coincidido hemos notado que ese feeling y esa química siempre se ha mantenido, pasen los años que pasen o pase el tiempo que pasemos sin hablar y es una niña increíble, yo la quiero mucho y estoy muy orgulloso de todos sus logros, ¿no? Porque se lo merece. Y bueno, con Lérica, tu hermano, tus amigos. Hombre, imagínate, imagínate, mi hermano ha sido mi referente a lo largo de toda mi vida él es mi hermano mayor y claro, los hermanos menores siempre tendemos como a imitar a los hermanos mayores y con mi hermano pues la unión es increíble y siempre hemos aprendido mucho el uno del otro. Bueno, pues nada, Abraham, que te lo pases muy bien y que vaya muy bien el single con Belinda. Muchas gracias, de verdad, gracias por la entrevista. Hasta luego.